¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking. Estamos grabando un montón de gameplays para enseñaros un poquito el juego. Queda un mes para que salga el juego, estamos en septiembre, quedan 30 días más los 10 de lanzamiento. Así que vamos a empezar a subir contenido de estas demos que se están jugando en Estados Unidos, de esas versiones recortadas del Sparking Zero, que son una auténtica pasada. Y que ahora estábamos con un vídeo que me llama bastante la atención y me gusta bastante. Esta semana, como hemos vuelto a la rutina, vamos a volver otra vez a lanzar la saga del Sparking, los que estamos jugando, el Tenkaichi 2, que nos hemos quedado por el Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3, a ver si lo acabamos este mes, así que vais a tener muchos vídeos para apoyar. Y en octubre cambia el canal, en octubre vuelve la ilusión como en el Dragon Ball Xenoverse 2, acordaros, directos, vídeos, guías, tutoriales, jugando con subs, jugando pantallas personalizadas, jugando un montón de cosas. Enseñaremos la edición coleccionista de Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal. Así que, ¿qué os parece si vamos con el gameplay de hoy? Que me llama bastante la atención y me gusta bastante. Bueno, en esta versión tenemos el planeta Namek, Rocky Land, City, Island y Destroyed Planet Namek. Van a ver un montón de mapas, pero Namek destruido creo que es una buena opción, ¿no? De ver personajes. Por cierto, creo que han mejorado el aspecto de Goku, como estáis viendo aquí, ¿vale? Epa, me he ido demasiado, ¿eh? Me he ido demasiado. Creo que el aspecto de Goku lo han mejorado. Lo han mejorado bastante. El sombreado, el color de Goku, está bastante mejorado. Me gusta esta pantalla de selección de personajes. Siempre se lo he dicho a la gente, pero la gente... Bueno, hay ciertas personas que intentan buscar, pues bueno, un poquito de crítica dentro del juego, ¿no? Yo creo que esta pantalla de selección de personajes es limpia, es nítida, es minimalista, es elegante. Con el mapa de fondo va muy bien. A mí me gusta, con las habilidades y la información del personaje. A mí me parece más que aceptable. Me gusta muchísimo, ¿eh? Volvemos a ver la pantalla, ¿vale? Volvemos a ver la pantalla porque me gusta bastante. Y como digo, voy a reaccionar a un montón de gameplays del Sparking Zero. Es lo que toca ahora, ¿no? Gracias a Ben Gunn por acompañarnos el vídeo. Tenemos a Gohan definitivo ahí, que es uno de los personajes que más me gusta de Dragon Ball Z. Que está muy bien, como empieza la batalla también. Volvemos a ver a este Gohan contra Vegetta. Estas escenas me recuerdan mucho al Fighter Z. Hay que recordar que Furutani dijo que se centró o se inspiró en el Dragon Ball Fighter Z para empezar el proyecto de este juego. Con lo cual, pues bueno, pues está muy bien. Este Vegetta de la saga de Broly de Dragon Ball Super también me gusta mucho. El colorido y demás. Y el mapa, la profundidad del mapa ya hemos hablado, pero el colorido de este mapa también me gusta bastante, ¿no? Vamos a ver las habilidades de este Gohan-san definitivo. Con el Super Kamehameha como habilidad definitiva que hemos visto ahí. Vegetta bastante frenético. Creo que Vegetta ya tiene el traje roto. ¿Lol? ¿Cómo es posible que se le haya roto el traje tan rápido? A lo mejor según qué habilidad o según qué vannish le haces o qué golpe le pegas, le rompes el traje de diferentes formas. Porque se puede romper o se puede dañar. Gohan ya tiene el traje tan bien dañado, ¿no? Lo que mola es que los trajes no se dañen a la misma proporción, ¿vale? Eso me gusta bastante. Como ha enviado Gohan a Vegetta también, la verdad. Todo hay que decirlo, como ha enviado Gohan a Vegetta ahí. Me ha gustado también. Bien, tenemos el Super Kamehameha que necesita tres barras de crit. Te lo indica en las habilidades. Tenemos el Burst Rush. Ha cambiado el... Vale, ha cambiado el ambiente. Ha cambiado el... Se ha nublado todo, ¿no? Por así decirlo. Eso me gusta muchísimo ese efecto. ¡Hala, qué patadón! ¡Hala, qué patadón! Combo de persecución, ¿eh? ¡Wow! ¡Eh! Habilidad buenísima, ¿eh? Ha acabado enseguida. Bueno, es que este Gohan definitivo, ¿eh? Es... Es bárbaro este Gohan definitivo, ¿no? A mí me gusta bastante este Gohan definitivo. Me gusta como... Como es, ¿no? Aquí tenemos los diferentes mapas que hay en esta demo. Planeta Namek, Rockyland, la ciudad, las islas y el planeta Namek destruido. Yo creo que debería de enseñar todo, ¿no? Está jugando un poquito en Namek. Está jugando en las islas. Pero en la ciudad también estaría muy bien. Como digo, la selección de personajes me parece brutal. Me parece bárbara, ¿no? Ahora va a seleccionar a algún villano. Tenemos a Yacel en Namek, que es un poco raro, ¿vale? Pero tenemos a Yacel contra Vegetta otra vez. Supongo que se va a transformar... Es que se ve muy bien este juego, tío. Es que se ve muy bien este juego, gente. ¿Qué queréis que os diga? O sea, se ve muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien. Este Vegetta no está mal. Todo hay que decirlo. Pero me gustaría ver más... Tal vez a este gameplay le faltan más selecciones de personajes. Ver más personajes, ¿no? Por así decirlo. Que no sea constantemente Vegetta, ¿vale? Llevamos dos gameplays y llevamos dos Vegettas. Vegetta ya tiene la ropa lastimada. Supongo que ahora también está lastimado Cell, ¿no? Se lastima más rápido que los anteriores Tenkaichis. Eso me gusta, ¿eh? Se lastima más rápido que los anteriores Tenkaichis. Eso me gusta bastante. Hola, el Kame de Cell. Me ha gustado mucho, ¿eh? Bastante épico. ¡Hola, Masanku Sanpoo! Con el Kame. Masanku Sanpoo, Kamehameha. Ready to beat, Sorbet. Pues el Android de 17, para adentro. Segunda fase. Madre mía, el Ray Tracing en este juego... Va en serio, ¿eh? Se necesitaba esta tecnología para lanzar este juego. Se necesitaba claramente esta tecnología para lanzar este videojuego. Por favor, transformate en forma perfecta. Y Vegetta en God. Estaría muy bien. Estaría muy bien, ¿eh? Muy pero que muy bien. Vegetta pega fuerte ahora, ¿eh? Vegetta ahora pega fuertecito. Transformate, Vegeta. ¿No te transformas? ¿Vegetta? Come on, Vegeta. Come on in a resting era. Bastante intenso. Creo que no se va a transformar. No le va a dar tiempo, ¿eh? Creo que no le va a dar tiempo, o sí. Vale, fase Burst. ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Se hace gordo! ¡Hala! ¡No lo sabía! ¡No sabía que se hacía gordo, bro! ¡Hala! Eso me ha dejado súper tocado, ¿eh? Creo que no lo he visto nunca en ningún juego. Thanks for playing. Supongo que es al acabar la demo. Y ahora podrá volver otra vez. Vale, volver a recortar. Y volver a jugar, ¿no? Entiendo yo. Con algún jugador, con algo. Uf, me ha... Es que cada vez que veo a este Goku... Tenemos allá a Vegetto. Selecciona a Cell en segunda fase. Contra a Vegetta otra vez, tío. ¿Pero qué le pasa a este hombre jugando contra Vegetta todo el rato? Yo creo que es momento ya de dejar un poquito a Vegetta de lado, ¿eh? ¡Vegeta! ¡Vegeta! Transformate en Perfect Cell. Bro. Uf, cómo se ven los mapas, tío. Las ropas y todo. Combo de persecución. Es que las ropas y todo me encanta. ¡Hola! Esa habilidad está muy bien, ¿eh? Transformación. Es que... ¿Cómo se transforma? Ya está. Ya está. Ya está, bro. Ya está, bro. Se carga el planeta, bro. Ya está. Ya lo tienes. Ya lo tienes, tío. Mira, el boost del R2. Uf, lo ha bloqueado, ¿eh? Lo ha bloqueado, ¿eh? Ha estado bien ahí. El bloqueo ha estado bien ahí, gente. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el bloqueo ha estado bien. El bloqueo de capitales. Uf, ahora se la ha comido, pero vamos. ¡Vegeta, tío! No te transformas, ¿eh? No veo que... No veo en ti transformasao, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No veo transformasao. Con lo cual... Me parece un poquito... Uf, 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 uf. A ver. Bueno, combinaciones y partículas perfecto. Kamehameha de Cell perfecto, rápido y bien. Como debe de ser. Y a Vegeta le queda muy poco. Molaría que se pudiese transformar en Cell 100% de poder. ¿No? Venga, ya le ha metido a la fase burst. ¡Guau! Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Da mucho miedo este Cell. Da mucho miedo. Yo no me enfrentaría a este Cell, ¿eh? De verdad. De verdad os lo digo. Yo a este Cell no me enfrentaría, gente. Bueno, pues tenemos un poquito de gameplay de lo que es el Dragon Ball Sparking Zero. No voy a, a lo mejor, subir todo el gameplay o todo el episodio. ¿Vale? Todo... No lo voy a subir todo a lo mejor. ¿Vale? Pero sí que es verdad... Que no sé, que me... Que me gusta, ¿no? Lo que estoy viendo de este juego. Para mí es el juego perfecto. Le tengo muchísimo cariño al Dragon Ball Xenoverse 2. Seguiremos, mediante saquen DLCs y saquen contenido, seguiremos subiendo Xenoverse 2 o lo que sea. Pero sí que es verdad que viene un nuevo juego principal, que va a ser principal en el canal. Y ese juego va a ser, como ya sabéis, el Sparking Zero. Es una nueva aventura, y una nueva aventura que vamos a vivir todos juntos, bien, tranquilos, contentos y felices. Y os espero a todos en Dragon Ball Sparking Zero, porque lo vamos a petar. Por eso es que necesito que le des ahora mismo, compañero, al botón de like, te suscribas, actives la campanita, me sigas también en el canal secundario para la espera. Solo queda un mes y poco para jugar al Sparking Zero, para que Mark vuelva, para los mejores tutoriales, para las mejores guías, para el mejor directo, para jugar con vosotros misiones personalizadas, para enseñaros todos los secretos de este juego, para enseñaros las ediciones, para todo. Todo lo vamos a ver aquí en el canal de Mark, como antiguamente, como explotamos con el Xenoverse 2. Y os espero a todos, aquí estaré, no os voy a fallar. Así que si os gusta este tipo de vídeos, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, porque nos vemos más adelante con el Sparking Zero. Mientras, iremos viendo tutoriales de las redes, porque no podemos jugar al juego, pero podemos disfrutar, comentar y ver los tutoriales que hay de Dragon Ball Sparking Zero. Gracias por el apoyo y por estar ahí, y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.